Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jassy, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy les tengo un video donde les estaré enseñando lo que recibí en mi cajita de Ipsy y también les estaré mostrando los productos en mi cara. Les daré mi reseña de qué tal están, así es que si quieres saber cuáles son esos productos, sigue viendo. Y bueno amigos, aquí está mi cajita. Como pueden ver, ahora no me llegó tan mugrosita, otras veces llegó así toda mugrosona, con tierra. Sí, es como se ve esta vez. Me gusta que ponen como diferentes frases, como esta vez dice, discover yourself o descúbrete a ti misma. Y bueno, esta vez viene así. Y como ya la abrí, está todo medio así o desperpajado. Pero esta vez el tema es Feel the Love, siente el amor. Llegó un poquito tarde esta Ipsy después de San Valentín, así es que pienso que algunas cositas que verían aquí hubiera estado bien utilizar para ese día. Pero no importa porque podemos seguirlas utilizando. Y como siempre aquí viene la tarjetita donde viene toda la información de los productos, los precios, etc. Y bueno, vamos a empezar con esta bolsita que cada mes, como sabemos, manda una bolsita nueva. A veces como que no me importa. Creo que la del mes pasado está más bonita, esta se me hace un poco más sencilla. Esta como que tiene más detalles y todo que hasta ya la puse mugrosona. Porque la de verdad la he estado utilizando para poner cositas pues ahí de maquillaje. Pero a mí me encanta recibir estas bolsitas. A veces sí enfadan porque se llenan uno mucho de estas bolsitas. Pero igual las puedo utilizar para... Me gusta poner aquí como que mis cosas femeninas, ¿sabes? Y las echo aquí y las pongo en mi bolso. Y ya como que no está como que ahí a la vista de todo el mundo. O pues para muchos usos, ¿verdad? Ustedes usen su imaginación. La siguiente cosa que vamos a ver aquí es esta paletita. Que yo no la escogí, venía de opción porque igual que Boxycharm con esta suscripción puedes escoger un producto de tres opciones. Yo escogí las brochas y tenían de opción esta paleta. También no me acuerdo que otra opción tenían. Pero yo no la escogí y aún así me la mandaron. Así es que eso es bien por Ipsy, bien por Ipsy. Esta es la paleta de la marca Dominic Cosmetics. Y creo que se llama esta paleta Sweater Weather. No viene en ningún lado aquí. Pero igual creo que eso es como lo mire en la página. Bueno, vamos a utilizar la tarjetita. ¿Qué para eso viene? Sí, Sweater Weather Eyeshadow Palette. Este tiene un costo de $29. Y bueno, yo la razón por la que no tuve esta, no pedí esta como primera opción. Fue porque, no sé, los colores se me hicieron como súper básicos. Nada contra la paleta. Pero tú sabes, dije voy a explorar ahora con brochas. Y bueno, aún así me la mandaron. Tuve la oportunidad de utilizarla. Y la verdad, no sé qué, todavía no sé si me gusta. La verdad creo que no me gusta mucho. Porque los colores, a pesar de que están como súper cremositos, están un poco parchosos. Se miran un tanto como un poco, como un gis, como esa consistencia de gis. No sé si me entiendan. Y pues, no sé, no sé. Ustedes van a ver en el video. Bueno, la verdad les voy a poner como clips, ¿verdad? De cómo fue que funcionó. Esto para mí, cuando me la puse, sentí que sí estaba un poco pigmentada. Les tengo que comentar que, bueno, es el look que traigo aquí ahorita. Y la verdad, cuando me las empecé a aplicar, pues, sentí que sí estaban un poco pigmentadas. Porque como pueden ver, no son colores como que súper... Son colores neutrales, más bajitos, más pastelitos. Y bueno, traté de hacer un look, pero sentí que no se defuminaba muy bien. Entonces, podemos echarle la culpa a las brochas. Las brochas que utilicé también fueron las que me mandaron. Podían haber sido las brochas, pero cuando traté de utilizar otra brocha para difuminar, pues como que no, como que ya salía el sol y en la luz del día sí se miran parchosas. Entonces, ahí es donde tengo que jugar un poquito más con esta paleta. Pero de cualquier manera, pues, es divertido utilizar un maquillaje diferente. Sí me gustó que vienen unos colores un tanto diferente como este azulito o moradito. Algo así lilita. Me lo traté de poner aquí como en la esquinita y como que no se nota. Tengo que mencionar que no utilicé una prebase de sombras. Voy a utilizarlo con una prebase de sombras a ver si las sombras se miran más pigmentadas y como que hacen pop más. Pero bueno, eso es mi experiencia, lo que experimenté con esta paleta en la primera vez. Ok, otra cosita más que sale aquí. Son estas mascarillas. La verdad, me encanta recibir mascarillas. Son uno de mis productos de belleza favoritos. Siempre me gusta estar explorando con diferentes marcas y todo. Este es un paquete de tres. ¿Para qué? ¿Qué dice? Se llama Sweet Chef Fresh... ... ... ... ... Sweet Chef Pressed Sheet Mask Set? Y son con un valor de $10.50 y viene, como les digo, un set de tres. Estas pues las estaré utilizando después yo y después les dejo saber. Así es que síganme en Instagram si no lo han hecho porque ahí hago a veces muchos videitos de cuando me limpio mi maquillaje, les posteo cositas así. Así es que síganme en Instagram si no lo han hecho. Aquí les voy a poner en pantalla. Tiene aquí una mascarilla de Kale con vitamina B que ayuda a hidratar y a calmar la piel. Esta de acá es de Betabel y vitamina A. Y ayuda a refinar los poros de la piel y hacer que la piel se mire más suave. Y esta tiene vitamina C con jengibre que ayuda a que la piel se mire más brillante. Y ayuda a que la piel se mire con un tono más uniforme. Así es que súper excited de utilizar estos porque son como también de esas mascarillas de Cheap Mask que son como un papelito. Este sí es el producto que no me gustó recibir porque creo que siempre Ipsi me manda estos lápices que son de plumita, como tú sabes, esos velvet tip, felt tip, que son así. Y este es de la marca E.L. Maquillage que a la vez estoy interesada en esta marca porque la miro mucho en Facebook. Es de esa marca de una base que según te la mandan como que perfecta a tu tono de piel. No sé si la han escuchado ustedes. Pero igual pues siempre me mandan estos productos. No los utilicé esta vez porque tengo varios de estos delineadores similares en mi colección. Y los tengo abiertos y quiero acabar mi primer besos. Pero déjenme les digo bien cuál es el nombre. Este se llama E.L. Maquillage Ink Liner in Black. Y cuesta $20. El siguiente producto es un labial que es el que traigo puesto ahorita. De hecho, es de la marca Touch in Soul. Se llama Soul Velvet Lipstick. Y la verdad, sí me gusta muchachos. Cuando tú lo abres el empaque está súper cute porque el color rosita. Y luego cuando lo tocas se siente como velvet. Pero es plástico. Y pues se siente de bastante buena calidad. Es un color que se llama Seal Rose. Y se supone que estos lipsticks tienen un acabado más como velvet. O sea, no es completamente luminoso. Ni es completamente mate seco. Siento que este color le va muy bien a diferentes tonos de piel. Les digo, pues es el que traigo puesto. Y no se transfiere tanto. Sí se transfiere, pero no es como que la gran cosa. Y me gusta, me gusta. Este labial, como les digo, se llama Touch in Soul Pretty Filter Soul Velvet in Seal Rose. Y tiene un costo de $16. Y bueno, pues ya por último vamos a mirar lo que son las brochas. Que yo no sabía el precio de estas brochas. Pero cuando yo lo miré aquí ahorita en la tarjeta me quedó como que, what? Esta es la marca LaRousse. Espero que lo diga bien porque ya sabes. Uno que es mexican, como que el acento, el acento. Pero se me hizo súper cute como viene como en un tipo sobre, como bien fancy. Con este sticker bonito dorado. Y claro, cada brochita venía como en su bolsita. Pues que las protegía, pero ya las tiré. Como así. Y bueno, este es un set de estas cuatro brochas. Viene con una brocha angular para el bronceador. Tú sabes. Luego viene esta brocha que es, dice Kabuki. Pero yo la utilicé para difuminar lo que es mi corrector. Y pues funcionó, funcionó. Y acá viene una brocha para la... Tú sabes el asunto acá. Las sombras. Pues viene también con una brocha difuminadora. Que es con la que les digo que traté de poner las sombras aquí. No sé si es la brocha que no me ayudó. O es las sombras. Pero utilicé otra brocha y queda igual. O sea que no sé. Vamos a ver qué tal funcionan. Y también aquí está otra brocha que es... Se llama Foundation. Que es para las bases de maquillaje. Y la verdad pues no es así como que digo. Wow, estas brochas son lo más sorprendente. Pero sí se sienten de buena calidad. No me puedo quejar. Y el precio de estas brochas es de $154 dólares. Entonces sí me quedé así como que... Y bueno amiguitos. Eso fue todo lo que venía en esta cajita. Déjenme saber si ustedes tienen esta suscripción. ¿Qué recibieron? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Y qué es lo que les llamó más la atención de las cositas que recibí? Aquí los dejo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales como les digo. En Instagram y en Facebook. Y también no te olvides de hacerle like a este video. Suscríbete si no lo has hecho. Hazle click a la campanita para que seas notificado de cuando suba un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye. ¡Suscríbete si no lo has hecho.